ay ya estás grabando como están fantasme que te pareció el vídeo y estuvo bueno seguimos seguimos tenemos el motor desarmado al final voy a sacar las bielas y lo voy a dar un poco más de luz de juego hacia él pero ahora que vamos a hacer ya lo levanté si antes que se largue a llover vení 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 como mueve rápido mirá lo que es esta cámara la locura va a llover entonces ya éste está semi adentro saco las ruedas lo único que hice escuchar antes de levantar el auto a menos que esté con otra persona pero si está solo como yo saca la tuerca del semieje si en el piso así pones el freno mano un cambio no sé qué así puede sacar bien la tuerca del semieje una vez que está esa tuerca afuera listo levantarlo y sacar las ruedas afloja también las ruedas obviamente pero bueno qué bien que estábamos qué bien estamos me gustó lo de la cámara rápida así que qué voy a hacer voy a dejar el celular acá y voy a adelantar así ponemos eso para que voy a preparar todo y adelantamos vamos a sacar el motor si ya lo saben sacar chau fantase seguimos mira y te pasó todo rápido chau ah 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué pasó? Me he visto renegar Eh... ¿qué pasó? Bueno, se largó a llover entre el auto Mirá Ahí, pum, caguea masazo No sale, está clavado ¿Por qué se clava ese tornillo? Porque este auto viene de la costa Y en la costa la arena hace pelota Todo, ¿sí? Así que, ¿qué voy a hacer? Lo vamos a cortar, porque no sale No tengo manera de golpearlo Así que, nada Estaba todo duro Por eso, por eso Vamos a hacer así Tiki A ver si se llena Ahí está Máscara, pum Máscara, un saludo al Máscara Román Vamos a darle un corte Corte de confección A ver si llega este Lico así Ok Ahora Y ahora unos masazos, ¿sí? Vamos a dar una masa Y le vamos a dar un par de golpes Para ver si es verdad Si es verdad Para que me pongo más cómodo ¿Se ve ahí? Calculo que se debe Si no se ve, bueno Estamos probando Puede fallar Puede fallar Y ya va a salir Bueno, eso A veces se puede complicar Mera de esperar Que un vehículo así Traído de la costa Tenga esos problemas Así que Oh, no Te estoy tapando el coso Te estoy tapando el coso Bueno, para Vamos a hacerlo así Tampoco te voy a estar Rellenando todo ¿Si? Bueno Ah, que tecnología Bueno Ahora lo saco Y ya sale la parrilla Ahora que sale la parrilla Voy a sacar los semiejes Y ya bajamos el motor ¿Si? Chau 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 Eso es 4K Vamos a ver Que tal Sale el 4K Bueno Motor afuera Ya no está más el motor ¿Si? Está tirado ya 20 lucas El 1.6 Así como lo ves Block Sigüenial Pistones Viela Pone Embrague Todo como lo ves Ahí La caja de cambios 5.000 pesitos La caja de cambios Pero creo que ya la están Por venir a buscar Así que por las dudas La caja no preguntes La selectora cables Está un poquitito Partido el plástico Este Pero bueno La selectora La palanca Y lo otro 3.000 pesos Por los precios Me los dijo el cliente Es de Mar del Plata Así que bueno Hacemos envío Hacemos todo ¿Si? Voy a seguir Que voy a seguir Vamos a ver Vamos a sacar esto Está el pedo Todo eso que está ahí atrás Vamos a ver El tema patas ¿Qué hago? Porque como este es el base Y todos los que siempre hago Viste Full Por ahí Por ahí Por ahí conservo Este soporte Por ahí Por ahí Tengo que ver Que tengo Así que nada Bueno Esto está filmando En 4K Fantasme 4K UHD 4K UHD Veremos Un minuto Acá 4K Prueba 3 Creo que este Creo que este sigue La prueba 3 Es la que va Muchachos Si, si, si Mira Espectacular Espectacular Vamos a poner El aparatito este Si Aguanta Ahí está Para que Ahí está ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Voy a sacar La cremallera Si Oh, esta está Bueno 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 Para que lo acomode Si, olvidaste Este Este Que va Fantasme El modo 3 Escribanme Ahí Modo 3 Y Vamos Ahora A probar La cámara Selfie Falle Solka 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 eurena La cámara Baja Solka 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 Y ya está. 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 Corsa base esto, ¿eh? Eso es de Corsa base. Bueno, ¿me viste? Saqué todos los tornillitos, todo, todo, todo. Saqué todo de acá, todos los tornillos. Y entró todo, entró todo, entró servo, entró todo, todo para adentro, hasta ahí, porque están los caños y no quiero sacar los caños de frenos. Si sacaría, se va todo para adentro. Metí todos los cables, todos los cables. Así que ya está todo, así que ya está todo para desengrasar, así que ya está todo para desengrasamos todo, limpiamos todo, así se viene la pintada. Por lo que estoy viendo, ¿verdad? Saqué limpia, saqué limpia, saqué limpia parabrisas, saqué limpia parabrisas, saqué esa alfombra que está, ¿ves? Eso junta mugre, junta agua y sabés que junta arena. Porque recordá que esto es de la costa de Mar del Plata y ¿ves cómo se oxida todo? Ve ahí el rincón este. Vamos a pasar un desoxidante. Se oxida mucho, los tornillos estaban todos oxidados, así que vamos a hacer un buen tratamiento ahí, ¿sí? Una buena pintura y bueno, anulamos esto para que tenga un poco más de vida el auto, ya que en la costa pareciera que se deterioran un poquito más. Es todo arena, así que bueno, bueno, nada, espero que este video salga también un poco mejor que el otro, ¿sí? Digamos, no, estoy filmando en 4K, ¿sí? En 4K. Yo acá del celular lo veo resarpado, obviamente que si tengo más quieto, si me muevo, pero si lo dejo un poco más quieto el celular, va como piña, va como piña, va como piña. Bueno, está lloviendo, clásico en Japón el Racing, que llueva tanto, así que ya está. El motorcito está tapado, después voy a seguir con el motor. Mirá cómo quedó esto, viste al principio el video que estaba renegando. Mirá, no salió el tornillo, quedó así, eso. Y salió así, o sea, salió entero, ¿entendés? Lo doblé un poco y chau, mirá. Y salió el buje entero. O sea, nada, nada, nada. Así que, estamos, ¿estamos? Listo, caja de cambio, está fuera para la venta. Ahora, no sé, si ven algo que yo acá saqué y les sirva, todo tiene un precio. Todo tiene un final, todo termina. Les dejo para que escuchen un tema, lo justo lo había escuchado en la radio, y hoy cumplía como veinte y pico de años el disco. La banda se llama Manic Street Preachers. Y el tema se llama Design for Life. Ah, Design for Life. Un diseño para la vida, algo así. Manic Street Preachers, predicadores, maniáticos predicadores de la calle, algo así. Una buena banda, para que después de mi video vayan a ver esa banda. Chau, nos vemos. El anterior video, sí, no sé qué carajo salió, pero bueno, era la prueba. Este va a ser el segundo prueba. Creo que la fase 3 de este video estuvo buena. Chau. Para, esto es 1080 modo selfie. Vamos a ver cómo sale, 3, 2, 1. Bueno, algunos lo ven bien, otros no. Me dicen que el micrófono no anda, y a veces algunos dicen que sí, porque están con auriculares. Creo que en la tele grande se me debe ver todas mis arrugas. Debe estar impresionante. Pero voy a tratar de no mover la cámara, porque cuando la moves, temblas, estamos. Pero creo que se va a ver bien, sí, estamos bien. Este, dije, 1080 en modo selfie. Chau. Este, 720, esta parte 720, así que veremos. Esta parte 720. Así que van a ir comentando. Sí, los estoy volviendo, locos, pero va a salir algo bueno para ustedes. Así que lo hagamos entre los dos. Me estoy acostumbrando al celular, ya estoy ahí mejorando un poquito. Así que esto es 720 modo selfie, ¿sí? Estamos. Chau. Ahora sí, me voy, me voy. ¿Querés que me vaya? Me voy, me voy. Chau. Chau. Chau.